Cuando te digo De mi cariño tú roneabas Pero vino después el dinero Para tenerme como una esclava En mi recuerdo perduró tu imagen Aunque te fuiste para no volver Y me dejaste sin fios en el alma Y ven te volver a querer Dame veneno que no quiero morir Dame veneno Si no te tengo yo prefiero morir Vivir no quiero Vivir no quiero Ya nuestros labios se separaron Mi corazón más fuerte latía Los arbolillos que lo acobijaron Y lloraban lágrimas de alegría Dame veneno que no quiero morir Dame veneno Si no te tengo yo prefiero morir Vivir no quiero Vivir no quiero No quiero morir no quiero Mi corazón más fuerte latía Si no te tengo yo prefiero No quiero morir no quiero 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 Cuando te dije, gita, no te quiero, de mi cariño tú rodeabas, hay pirovino después el dinero, para tenerme como una clava. En mi recuerdo perdura tu imagen, aunque te fuiste para no volver, que me dejaste sin fuerza en el alma, nuevamente volver a querer. Dame veneno que no quiero morir, dame veneno, si no te vengo yo prefiero morir, viví no quiero, viví no quiero. Dame veneno que no quiero morir, dame veneno, si no te vengo yo prefiero morir,